Mi madre y yo Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua Con trocitos de maderas hicimos una barrera para que no se dañara Mi árbol brotó Mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Con el correr de los años, con los pantalones largos me llegó la adolescencia Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano cuando perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudio, con regresos a menudo Pero con plena conciencia Que iniciaba un largo viaje solo de ida el pasaje Y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó Y el tiempo pasó Y hoy bajo sus sombras que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Muchos años han pasado Y por fin he regresado A mi terruño querido Y en el límite del patio Allí me estaba esperando Como se espera un amigo Parecía sonreírme Como queriendo decirme Estoy lleno de nidos De ese árbol que plantamos hace veintitantos años Siendo yo apenas un niño Aquel que brotó Y el tiempo pasó Y el tiempo pasó Mitad de mi vida Con él se quedó Hoy bajo sus sombras Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol y yo 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 Gracias.